Viera, toca Santiago Viera con Galeto, Galeto con Viera, va tocando Cerro Largo, 30 minutos del segundo tiempo, tiempo de Médica Uruguaya, sale Brasil. Olivera, la pide Vila, Olivera, filtró para Viera, va Cerro Largo, acá está Viera, la juegan para Vila, al rebote de nuevo Viera, Olivera, centro va Rodríguez, va... Gol de Cerro Largo, de Rodríguez del tanque Facundo, Facundo recibe, define cruzado, liquida el partido, 31 del segundo tiempo, Cerro Largo 3, la luz 0. Y estaba dentro de las posibilidades, lo veníamos marcando desde que arrancó este segundo tiempo, más allá de que también es cierto y hay que decirlo, había un pequeño cambio, en aquella tendencia de los primeros dos minutos de esta segunda mitad, en donde parecía que Cerro Largo llegaba sí o sí al tercero, después la luz se acomodó, generó alguna cosa y nuevamente el equipo de Espinel empezó a mandar. Y cuando manda es más efectivo y ha sido más práctico y ha metido pases de este tipo y es la primera vez que con jugada armada y no tanto de pelota quieta, termina llegando a la red adversaria, hay un muy buen pase, acá está, pinchado, divino, espalda de Zagero y lateral, controla bien de pecho y rápidamente la va a buscar Rodríguez para estar antes que el arquero definir, poner el segundo de su cuenta, el tercero de Cerro Largo y bajarle la persiana al partido.